Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Luego de una gran temporada en la apertura 2019, Santos Laguna ha decidido blindar a uno de sus mejores jugadores y ha renovado al uruguayo Brian Lozano hasta el 2022. Y así lo anunció el club en sus redes sociales. Mediante un vídeo de sus mejores goles y jugadas, el club Santos Laguna anunció que Brian Lozano será guerrero por lo menos dos años más, pues ha renovado hasta el año 2022. Lozano, quien llegó a México para jugar en el América, tuvo un paso muy disimulado por el club azul crema y tras una sesión en Uruguay, las águilas vendieron al huevo Lozano a Santos Laguna en la apertura 2017. Desde su llegada con el club, Lozano ha jugado 101 partidos y ha anotado 16 goles y solamente en la apertura 2019 anotó 10 de ellos. Lozano de 25 años ha vestido las playeras del Defensor Sporting, Club América, Nacional de Uruguay y Santos Laguna, además de la selección uruguaya. De la misma manera, los guerreros de Santos informaron mediante un comunicado la renovación del contrato del mediocampista mexicano Ulises Rivas. El contrato que liga al futbolista con los albiverdes será hasta el año 2022, dándole continuidad a su trabajo dentro del club lagunero, realizado durante sus últimos 13 años que ha estado dentro del seno santista. El canterano de los guerreros debutó en el torneo Closura 2015 y desde ese momento comenzó a ser un futbolista constante en la primera división nacional. Con Santos Laguna, Rivas ha obtenido dos títulos de liga en 2015 y 2018, además de ser parte del plantel que obtuvo el único campeón de campeones que tiene la institución. Primero que nada, estoy muy contento por la renovación, estoy en casa. Para alguien como yo, surgió de las fuerzas básicas y que toda la vida he querido y admirado a Santos, significa algo muy grande, dijo Ulises Rivas luego de su renovación. Y bueno amigos, hasta aquí la noticia de hoy. Si te gustó el video, no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera.